Y... Pero no me cuento de rastro que asumo la derrota Y si te eres tan perfecta yo soy un perfecto idiota Y soy un pequeño y no tocas y nada por siempre Y tú bailando, bailando, bailando Y yo, bailando, bailando Te voy muriendo mientras bailas Te voy muriendo mientras bailas Y tú bailando, bailando, bailando Y yo, bailando, sufriendo el amor Te voy muriendo mientras bailas